3, 3 catiracas, vamos a empezar con algo que ustedes están escuchando en las playas sociales y en esta noche nos presentamos en Progreso Vida vamos a celebrar a todas las mujeres y en esta noche y en esta noche caballeros, vamos a celebrar a San Andrés chamanas pueden bailar un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo y se cambian los niños con la noche ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Venga a la pista! ¡Tú, Vodoyac! ¡Van a la pista! ¡Desbamos a la pista! ¡Señora, levanta su marquilla a la pista! ¡Virope! ¡Suscríbete! 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 y Y es la mañana de un progreso Con el señor César Borges Y señor Paz Arras Y la casa Que no hay un progreso Hasta ahora El club Que no hay un progreso Con el señor César Borges Que no hay un progreso Con el señor César Borges Y señor Paz Arras 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!